...y por las explosiones del ayuntamiento enfrentará a la justicia, y aunque no lo crean, es el filántropo, Martin Lee. Hablaré sobre qué tipo de mente estilo Jekyll y Hyde se requiere para llevar una doble vida. Pero primero, los que celebran su arresto deben tener cuidado. Sí, es bueno que esté en prisión, pero piensen en lo que no sabíamos. ¿Por cuánto fue sospechoso sin que nadie lo supiera? ¿Cuánto tiempo tuvo un arma biológica que pudo matarnos a todos? Porque nadie nos informó, no evacuaron la ciudad, no es accidente que no nos dieran la información necesaria para proteger a nuestras familias y a nosotros. ¿Alguien tomó esa decisión? ¿Fue la policía? ¿El alcalde? Sé que hay un culpable de eso, no hay duda, y sus iniciales son Spiderman. Claro, yo tengo la culpa de que la policía o las prensas o los del gobierno no digan lo que está pasando, ¿no? En plan, Tonky y yo gritándolo por los aires. Ese tipo... Bueno, gente. Como sabrán, en el último capítulo por fin derrotamos a Martin Lee. Y ahora estamos aquí. En una misión secundaria ya por fin. Vamos a empezar con esta misión secundaria como siempre y luego seguiremos con las principales. Vale, trajes. Nuevo traje. Este traje me gusta muchísimo. En el último capítulo también elegimos los parches para el traje, que me gustan bastante. Y ahora vamos a poner este. Se acaba volando a tu enemigo con un onda de esa y no sé qué cosa. Ok. A ver. Aquí necesito cuatro. Me van a quedar doce. Doce. Aquí otros cuatro. Me van a quedar... No, doce. No, perdón. Catorce. Me van a quedar diez. Y aquí otros cuatro. Me van a quedar seis. Y malo, que me pida el resto que está por aquí. Dios. No me van a alcanzar la ficha de desafío. O sea, todavía me queda alguno... Espero que todavía me quede bastante desafío por completar. Porque de verdad que lo voy a pasar mal, ¿eh? En plan... A ver aquí. Cinco de cinco. Aquí me quedan... Tres de los crímenes normales y uno de estos. O sea, si lo hago con dos fichas cada uno. Que alguno, incluso cometiendo desafío, no te dan las dos fichas. Pónganle que aquí todavía me quedan unas seis... Ocho fichas más. Aquí me quedan todas. Y aquí lo tengo completo, ¿no? No, me quedan dos asaltos más. Y aquí... ¿Qué minas de pandillero? Cinco de cinco. Ok. Vale, me gusta, me gusta. Vale, eso. Vamos a hacer la secundaria, gente. Este es el nuevo traje que vamos a usar en este capítulo. Ya saben que me tendrán a cambiar en todos los capítulos que podamos de traje. Espérame. A un pack. Así que hay que todo espadear. Aquí puedo girar todavía, así que, vale. Ok, vamos a hacer esta prisión secundaria, gente. Llevamos dos minutos aproximadamente. Vamos a poner el cronómetro. Y ahora sí. Oh, mola el trajecito. Spider Punk. Vale, vamos a hacer la secundaria. Spider-Man, atrapamos a un francotirador que seguía al jefe de gabinete de Osborn. Estoy seguro que hay otros objetivos. El criminal tenía un mapa con un círculo en el juzgado. Me encargo. Consigue más información de nuestro amigo. Me avisas a este número. Vale. Debo apurarme. Podrían atacar el juzgado en cualquier momento. El último capítulo fue bastante emocionante porque por fin detuvimos a Martin Lee. Y ahora veremos cómo presiona esto. También Peter le acabó mucho con Miri Jane. El francotirador disparará si ve que me acerco. A tu casa. Spider-Man, accedimos al celular del perpetrador y encontramos más nombres y lugares. Creo que todo va a suceder en cuestión de minutos. Sin presiones, envíenme lo que tengan. Muchos tiradores y un solo Spider-Man. Tengo que apurarme. Ahora que no haya trabajado en la campaña de Norman es un blanco potencial. Esa es una forma de destruir a Osborne. Hacer que nadie quiera estar junto a él. Exacto. El francotirador debe estar por aquí. A tu casa. Uno menos. Faltan dos. Ni siquiera había quien estaba apuntando, la verdad. Guascom, me gusta esta mision es que te indica todo donde va a ser y toda esa casa. Debo buscar en sitios favorables para francotiradores. A tu casa. Vale, siguiente. El objetivo está a salvo. Falta uno. Si soy lento, morirá gente. Los héroes, ¿eh, Peter? ¿Por qué los asesinos nunca trabajan en mis ratos libres? Mejor así, ¿no? Porque si no, tú mismo lo dijiste. Si te bajas en tu tiempo libre, que no tienes, la gente pillaría. ¿Dónde está el asesino? Ahí. Ara. Finiquitado. Justo a tiempo. ¿Ya? Derribé a los francotiradores. ¿Hay más atacantes? Supongo que sí. El perpetrador dice que tienen turistas como rehenes. Dice que los ejecutarán si no los dejamos ir. Tenemos una posible ubicación que cuadramos con antenas de celular. Pero si ven a la policía, comenzarán a disparar. Pretende negociar. Entreténlos. Yo me encargo de que no puedan hacerlo. ¿Dónde? No dejarán testigos. Si no logro salvar a los rehenes, estarán muertos. No podía ser en la esquina de mi casa, ¿no? Tiene que ser un kilómetro. ¿Qué? No sé si me quedo callado, pero es que me quedo atontado sin más. En plan, no sé, me mala mucho el juego y es muy agradable jugar. Aquí tengo una misión secundaria que estuve haciendo. Vale, tengo que hacerlo en sigilo. Yo estoy con problema. Si me descubren, los rehenes morirán. Tengo que derribarlos en silencio. Ese es seguro, ¿no? ¿Cómo que en peligro? ¿Pero por quién? ¿Quién está mirando a ese? Ahora es seguro. Ok. Casi. Ok. Aquel. No había nada. Vale. Ok. Ok. Están en ALB. Tampoco en ALB. Bueno. Franco tiradores. Eliminado. Ok. Eh, no. Este no. Allá. Ok. 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 Acércate, acércate. Ok. 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 Pero acércate, guachón. Y... Venga. Ahora. Hecho. Gracias, Spiderman. Las cosas pudieron salir muy mal. No me habría enterado de no ser por ti. Hacemos un buen equipo. Oye, ¿convencerías a tus compañeros de trabajar conmigo en vez de dispararme? ¿Qué? Jajaja. Hala. Otro nivel más. Bueno. Casi. Creo que las cosas están bajo control. Es tiempo de que Peter Parker regrese al laboratorio. Vale. Vale. Vamos por allá. Vamos por allá. Vamos por allá. Eh... Primero, lo primero. Habilidades. Tengo cinco puntos de habilidad por... Innovador, defensor, lanzador de telaraña. Este. Mantén presionado el triángulo en el aire para arrojar al enemigo hacia arriba y permitir movimientos de combate aéreo. Va. Esto es lo que yo siempre suelo hacer. Me gusta. ¿Qué es esto aquí? Ahora el balanceo con patadas derriba a los enemigos con escudos. Me gusta. Aumenta el daño y el alcance de golpe de telaraña. Mantén presionado R2 más X mientras corres o permaneces de pie para acumular impulso. Luego suelta X para dar un gran salto. No me interesa el todo, la verdad. Este sí, mira. Un punto. Boom. Esa es una hostiazo. Y este de aquí, a ver. Derriba... Derriba ciclosos genera más concentración. Cuando arrancas a un enemigo presiona rápido... Rápido triángulo durante el lanzamiento para continuar girando los enemigos. No me interesa mucho del todo. Este de aquí, ¿por qué no? Hala. Y listo. Bueno, los accesorios ya en plan lo estuve mejorando. O sea, ya tenemos estos tres al completo. Este me queda todavía un poquito. No lo estuve mejorando en plan. De hecho, me gasté ficha de las rojas sin querer aquí. En plan, para lo que yo casi no suelo usar, ¿sabes? Verán, los accesorios no me interesan todo, llevarlos al máximo. Prefiero más los trajes. Pero no sé, en plan, como que lo vi y vi que podía mejorarlo. Y dije, vale, no lo suelo usar, pero ¿por qué no? ¿Sabes? Pero luego, en plan, como que voy perdido, gente todavía voy un poco perdido. Entonces no... No lo hice con tiempo, por así decirlo. Este es en el rodatorio, ¿no? En plan, me puedo hacer despedir directamente, si no me equivoco. Eh, no. Ahí. Mira, justo que viene un auto. Entonces no sé, como que gasté la ficha de roja esa, en plan de crimen o no sé lo que son. Y no sé, la gasté el pedo, porque la habilidad esa de electrocutar no la suelo usar nunca. Sinceramente, o sea, a veces incluso la uso sin querer, ya lo vieron en el gameplay. Entonces, ahí fue un desperdicio sinceramente usarlo y lo siento bastante por eso. Tal vez no pueda tener todos los trajes por esa tontería, ¿sabes? En plan, por haberme gastado en mejorar un accesorio que ni siquiera uso. Los de... Los que pegan la gente a la pared sí lo uso bastante. El normal también lo uso bastante para derribar a los jefes grandes. El de la trampa también lo sé lo usar. En plan, ese lo mejoré un o dos puntos, no me lo mejoré. Creo que eso lo usé de ficha de desafío para esa, así que tampoco pasa nada. Pero eso, gente, que como no me di cuenta, en plan... Sí lo tenía ahí en mente, ¿sabes? Sabía que estaban los desafíos, pero como que nunca le presté atención, ¿sabes? Estaba fuera de cámara, me ponían música y empezaba a hacerlos. Y claro, no me paraba a mirar eso. Bueno, en fin. Vamos a mirar esto aquí. ¿Celebrar? Pero está rango ya. Espere... ¿Dónde están los brazos? Oh, vaya. Genial. Pero, ¿cómo es que...? Red neural intracránial. Velocidad de neurotransmisión menor a un nanosegundo. Viaja más rápido que las señales del cerebro. Y más que una prótesis externa. Lo logramos, Peter. Nadie podrá quitarnos esto. Asombroso. Y tu trabajo en la red neuronal fue la clave. Pero aún no lo hemos probado. Hay tanto que no sabemos. Funciona de maravilla. Vamos, echa un vistazo. Bueno, echemos un vistazo, gente. Esto es muy raro, la verdad. Es impresionante. Ayudamos a que nazca... ¿Octopus era? ¿Sí, no? Es que se me olvidó el nombre, sinceramente. Sí, creo que ese era Octopus. Diagnóstico, para comenzar el diagnóstico. Hmm, pero hay un error. Vamos a reparar. Será fácil arreglarlo. 8, voltaje activo 2. Pues entonces... Vamos a desarmar. Vamos a desarmarlo todo. Luego ya iremos viendo. Vale. Ok, ok, ok. Aquí vamos a poner el más fuerte que podamos. Luego vamos a ir corrigiéndolo. Aquí vamos a poner uno simple. De hecho, ya está en un menos 3. Y ahora cuando se conecta en el menos 5, ya... Todo arreglado. Veamos si funcionó. Componente adicional le requiere una tensión. Vale, sigamos. No, esto es peor de lo que pensaba. Ok, 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 ok. Básicamente tenemos que hacer el camino por aquí, por aquí, por aquí. Ok, vale. O sea, aquí sí. Vamos a poner el más alto. Hostia. El más alto, dije. ¿Por qué no se conecta? Ah, no, vale. Que el que da la energía es el de abajo, sí. Este el que da la energía. Vale, vale. Ya en un momento lo tengo en mente. Este para acá. Este aquí ponemos el más alto que podamos actualmente. Aquí hacemos un giro para acá. Aquí hacemos un giro así. Aquí hacemos otro giro. Aquí ponemos negativo. Aquí ponemos el de uno. Otro negativo. Aquí ponemos uno de esto. Aquí otro de estos. No, esperen. A ver. Esto lo elimino, esto lo elimino. Aquí. Ponemos uno de estos. Y aquí ponemos... Ok, eso va para allá. Entonces aquí ponemos este. No, aquí no. Aquí este sin más. ¿Puede ser aquí? Aquí, vale. Y aquí ponemos uno normalito. Aquí ponemos el más alto que podamos. Espero que lo estabilizara. Con buena atención, atención. Madre mía. Doc, lo hizo todo mal. Maldita sea, el pico está cayendo. No sé si puedo arreglarlo. Vale, aquí sería el final por completo. Tengo que llevarlo... Por un camino. Necesito un voltaje de 5. Ok. No. Vamos a conectarlo primero con uno normalito aquí. Aquí vamos a poner un más 3. Ok. Un más 3. Aquí ponemos uno de estos. Aquí ponemos otro de estos. Aquí ponemos uno de estos. Aquí otro de estos. Aquí... Otro de estos. No. Aquí podemos poner uno normalito. Así. Aquí ponemos otro de estos. Y tenemos un más 7. O sea, aquí puedo quitar esto. Y pongo un más 4 en su lugar. No, tenemos un más 8. Y un más 3 es un menos 7. Aquí. Esto no lo puedo eliminar. Vale. Esto no lo puedo eliminar. Entonces... Aquí hacemos un giro que vaya para este lado. Y aquí otro que vaya para este lado. Aquí ponemos un más 3. No. Un más 4. Aquí nada... Perdón. Aquí. Mejor. Eh... ¿Qué estoy haciendo? Aquí. Esto lo borramos y ponemos este en su lugar. Y aquí ponemos este. Y ahora tenemos un 6. Esto no lo puedo eliminar. Aquí no puedo poner uno de mayor rango. Más 3, más 3, más 3. Aquí no lo puedo eliminar. Vale. Ya veo ya cómo irá en el punto. Alguno no hace falta que lo elimine la verdad. No sé un poco tanto. Aquí ponemos este. Y aquí ponemos un... Un menos 2. De hecho. Aquí ponemos este. Aquí ponemos otro de este. Aquí ponemos otro de este. Lo siento. Estoy poniendo ahora mismo al azar. ¿Vale? Así que no se preocupen mucho por eso. Y aquí ya no tengo más. Tengo uno de estos. Vale. Ok. Este. Lo puedo cambiar por aquí. Este lo cambio aquí. Y ya está. Y aquí ya puedo poner uno más de este. Aquí pongo un... Un más 2. Un más 4, perdón. Y... Y aquí tengo uno de este. Que lo puedo poner así. Y uno de este. Y tenemos un más 4. O sea que este lo puedo eliminar por un más 1. Y ya lo tendremos. Perdón por estar atrasando, gente. ¿Otro más? ¿En serio? Madre mía. Doc, lo hizo todo súper mal. Simulado posibles efectos secundarios. Convulsión. Pérdida de memoria a corto plazo. Pérdida de memoria a largo plazo. Degradación límbica. Edema en lóbulo frontal. Ah, esto es malo. ¿Doctor? Doctor, encontré un posible problema. Todo tiene problemas si lo ves así. Pero la fortuna favorece a los audaces. Tiene 4. Es hora de mostrarle al mundo lo que hicimos. Otto, la red neural no está aislando sus neuronas motoras. Podría estar afectando otras partes de su cerebro, sus inhibiciones, su ánimo. Creo que hay que hacer más pruebas. Hicimos suficientes pruebas. Por primera vez en mi vida, no me siento fracasado. Me siento yo. Otto no es un fracasado. Pero esto podría causarle daños permanentes. Por favor. Cierto. Correcto. No se preocupe. Estamos cerca. Seguiré con ello. Trabajaré en unos errores. Vamos. Ve. ¿Seguro que está bien? Peter, quédate a ayudarlo, por Dios. Un segundo de tiempo que tomas para ayudarlo. No te va a matar. Gracias, Peter. De nada. Por... Por todo. Pero si yo no hago nada. Pero si yo no hago nada. Peter también te digo que... Poco y nada lo ayudo. Yo estoy en vivo a la terminal Grand Central, donde el alcalde es donde está a punto de dirigirse a los medios. Martin Lee está tras las rejas. Cuando le hago una promesa a esta ciudad, la cumplo. La gente de Nueva York pronto tomará una decisión que podría cambiar el curso de esta ciudad para siempre. Cuando piensen en su voto, recuerden lo que hice. Si tú no hiciste nada. Spider-Man fue... ¿Seguros que nunca? ¡Mientas! Mentiroso. Fue Spider-Man el que lo metió. ¿Tienes idea de lo que te espera? Y ya lo perdimos. Se volvió loco. F. Me caía bien, sinceramente. Gente, dame un minuto. O sea, estaré un minuto muteado, ¿vale? Iré a hacer algo rápido y ya vuelvo. Debería ver cómo anda Miles. Hola, Peter. Hola, Miles. Solo quería saber qué piensas sobre lo ocurrido con Lee. Mira, si ya no quieres trabajar aquí, May y yo lo entendemos. Quise dejarlo cuando me enteré. Entonces recordé lo que mi padre solía decir. Un héroe solo es alguien que no se rinde. Es cierto. Suponiendo que hace lo correcto. Yo te conseguí el empleo. Odearía que siguieras haciéndolo si crees que está mal. La gente de aquí... Nada de lo que Martin Lee hizo es culpa suya. Requieren ayuda y yo lo estoy haciendo. Papá hubiese querido que me quedara. Creo que estaría orgulloso. Sé que lo estaría. Y Miles, estoy orgulloso de ti. Si quieres hablar, solo llámame. Gracias, Peter. Me voy. May me dio una lista de suministros para comprar. Nos vemos. Mala gente. He... ...volvido. Ok. ¿Dónde estamos? Aquí. 20 minutos de capítulo, pero es otra secundaria. A ver. Tema en debate. Vamos para allá, a ver. Me gustaría terminar la secundaria lo más rápido posible para dedicarme solamente a las principales. Y además todavía me queda tiempo para grabar algún otro capítulo, así que... No hay problema. Vamos. Capaz que te quedes terminando un poco más largo. Atrapaste al terrorista del ayuntamiento. Lo tenemos. Tecnicismos. El punto es que estuviste trabajando sin descanso últimamente. Deberías irte de vacaciones. No soy exactamente turista. Pero cuando reunamos al resto de la gente de Lee, tal vez lo haga. Sin aviones, sin maletas. Solo sueño ininterrumpido. Oh, qué fristera eres. Pero oye, como sea. Descansa. Te lo ganaste. Y nos vamos. Boom. Oye, Spiderman. Cuéntame. Ah, otra vez este. ¿Por qué tengo que elegir una versión de este? Tengo más estudiantes desaparecidos. El club de debate no se reunió hoy. Todos desaparecieron. Un ataque coordinado. Las cosas se intensifican. ¿Cuál es su última ubicación? El presidente del club, Harold, apareció entre las fotos de un turista. El puente de Brooklyn está en esta foto. Eso está al sureste de la universidad. Ah, el sureste. Por acá. No, esperan. Dijo sureste. Soy imbécil. Estoy yendo al suroeste. Definitivamente es el puente de Brooklyn. A ver. En esta dirección voy a este puente. O a este. Vale. Agarramos el blaseo otra vez. Vale. Vale. No, no. Mejor me apuro. Ok. Bien. Ok, sería este puente de aquí Sí Fuera uno Eh, pero sí A ver Vale 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 Ok Ahora Solo quería aclararlo Las cosas inflamables y explosivas no se llevan bien Esto no va a terminar tan rápido, ¿no? ¿O sí? Gracias Sabía que estábamos mal Pero no podía parar Suena como un típico universitario Estarás bien ahora Vale Completo Vale, a ver si vamos a la misión principal Otra vez Este hombre nunca tiene ventaja de los locales Misión secundaria Nunca tiene O sea, nunca se queda sin misiones, perdón A ver, ¿dónde está la misión principal? Bueno, todavía no apareció Ahora Ok Esto es en Fez, ¿no? Y apareció otra Ahí Pero bueno, no importa Uy Uy Ahí Vamos a viajar rápido Para ahorrarnos todo el tiempo que podamos Ah, la dos secundaria es completa De nuestra misión No está En este capítulo No está tan mal, la verdad Aquí estamos Tenemos que bajar Juego mucho A veces es un poco difícil Para mí, para mí Voy a ser un poco tonto Y no No calibro bien los lanzamientos O sea, lo que hace tan rápido Que no me termina saliendo, ¿sabes? Me pasa mucho Peter ¿Estás bien? Ay, me las arreglo No me gusta que tengas que dirigir este lugar tú sola Requieren ayuda Si pierdo unas horas de sueño Que así sea ¿Has sabido algo del señor Lee desde...? Ah, no El Martin que conozco no habría hecho eso Lo que sea en que se convirtió No es la persona que quiero recordar ¿Y... MJ? ¿MJ? Oh, es... Ella es... Bueno, es complicado Muy complicado Honestidad Eso nos ayudó a Benjamin con las dificultades ¿Tuvieron dificultades? Ay, claro Sobre todo a tu edad ¿Y... ¿Eres honesto? ¿Te conoce realmente? Oye, súbele Quiero oír esto La policía ha confirmado Que este era el camión Que transportaba el dispositivo Utilizado en el ataque a la terminal Grand Central Ay, nunca acaba Se fue ¿Peter? Ay, Peter, 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 Peter Qué pena me da, te lo juro En plan, me da mucha pena Cómo él queda frente a todos, ¿no? En plan, cómo Peter Parker siempre termina Pareciendo un desastre Todo, sin más Spider-Man es como el enemigo público, ¿no? En plan, muchos lo ven como enemigo Y a la vez Peter también Tiene que sacrificar mucho de su vida Mucho Casi toda la vida de él Tiene que sacrificarla por ser Spider-Man Ala Sigamos con la historia Investiga el vehículo Deje su mensaje Yuri, ¿dónde estás? Llámame en cuanto puedas Espero que el aliento del diablo siga ahí Y que esté a salvo Si los demons tienen ese camión Esto pasó de malo a catastrófico Sí, de malo a muy catastrófico, de hecho Perdón por el perro de fondo De verdad O sea Me encantaría poder evitarlo Pero no se puede Sé que hubiera hecho un viaje rápido Pero no sé Cortaría el ambiente de la misión Me reportan que Martin Lee Además de tener habilidades extrañas Como ya saben quién Parece presentar un caso de personalidad múltiple No son más que tonterías Y un claro intento de evadir la justicia por sus crímenes Solo un tonto creería que Mr. Positive Ayudando a los pobres y sonriendo Y de repente es Mr. Negative No lo puedo creer Un momento Mr. Negative Eres un genio, Jared Lo siento, no me interesaba mucho lo que estaba diciendo el tipo Esta vez lo hice a posta Se llevaron el aliento del diablo Pero hay peores problemas ¿Ryker? Debemos apurarnos Sube Nos atamos a esconder al final, chavales Fue un ataque coordinado Debieron planearlo desde afuera La cárcel está comprometida Falta poco para que los prisioneros de Ryker Caminan por la quinta avenida ¿Qué hay de raft? Debe estar bien Son instalaciones de primera Con una red eléctrica autónoma Bien ¿Qué hay del aliento del diablo? Lo resguarda Sable ¿Confías en ellos? Tengo opción Y esa Hola Debiste usar el cinturón ¡Adiós! Y que comience el combate ¡Uh! Mola Vale Esto para tener más concentración Sí Muy malo de hecho Sí, es malo Yo me encargo Si regresan a sus celdas y se comportan Podemos olvidar que esto sucedió Me va a causar daño por fuego O sea ¿Vana? ¿Vana? Vale ¿Vana? ¿Quién pensó que era buena idea Traer misiles a la prisión? Yo ¿Cómo queda el antropótero? ¡Ups! ¡Ostia! ¡Pero se fue la luz! ¡Luego se desató el infierno! ¡Resista! ¡Llegaremos muy pronto! ¡Ups! Ostia, que palizamos acá de metido de repente, no? Vamos a una ulti. ¡Boom! Y... ¡Boom! ¡Hala! ¡Para el suelo! Ok. ¡Spider-Man! ¿Puedes llegar al tejado? Hay un oficial que pide ayuda desde ahí. ¡En camino! Vale. Ostia, ahora me cura una cantidad de vida por la habilidad que tengo esa de que... de que... de lo que tengo puesto. Eh... ¿Dónde? ¿Aquí? ¡Oye! ¡Soy el sargento Hanson! ¡Oye! ¡No! Hay alguien atrapado tras esa puerta. Vale. Combate aéreo. Vamos a quitarnos encima lo que podamos. Vale. 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 Se pincha en las ruedas. Y vienen los grandotes. Toma. Yo sé que combate a Aria. Y... A tu casa. Y... Auto. A tu casa. Y ahora, boom. Macho. No, mentira, mentira. Te estoy esquivando. Te estoy esquivando, falso. Te estoy esquivando, nada. Qué falso, macho. Te estoy esquivando. Vale. Te estoy desmuteado, ¿no? Sí. Siempre puede empeorar. Atención personal. Pabellón A ha comprometido. Salgan de ahí, chicos. Vale. Ok. Vale. Ok. 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 Para abajo, boludo. Me voy a apurar. Bien hecho. Falta poco. Vale, fuera el del Franco. Es el que más daño hacía. Ok. Y... Ahí está. Vale. Para arriba. Solo dos más. Vale. Vale. Fuera todos. Roban un helicóptero. ¿Dónde? Madre mía. No sabía que se iba a alargar. Hostia. 25 minutos me quedaba para llegar al límite de gameplay. Bueno, 23, técnicamente. Vale. Vale. Y... ¡Bum! Esto es cinemática, eh. ¡Ficiencia y registro, por favor! Bien. Parece que todo está bajo control. ¿Qué no dijiste que Raptor era segura? Eso fue electro. Tal vez no sea tan malo como parece. Sí. Adoro tu optimismo. Pero en mi experiencia, cuando se ve mal, suele ser peor. ¡Cuidado! ¡Electro! ¡Jory! ¡Me respaldo! ¡La tengo! ¡Resiste! ¡Ah! La saludamos, ¿no? Venga, quiero pirar contra los seis siniestros. Le daré una paliza. ¿Estás bien? Sí. Yo no. Bienvenido a la fiesta. ¡Custo a tiempo para los juegos artificiales! Quiero pelear contra él. Ya no habrá libertad condicional, chicos. ¡Uh! ¿Por qué dejas salir a todos? Iré al centro de control a ver qué tan mala es la situación. De acuerdo. Me uniré a la fiesta. ¿Alguien, Yuri? ¿Te cuidas? Regresen en silencio a sus celdas y cierren la puerta a entrar. ¿Bien? ¿Por favor? ¡Te aplastaré, araña! Vengan. Aplástenme. ¡Ups! Pero, macho, se estoy esquivando y me sigue con la puñetaza, ¿sabes? Vamos a la altura, anda. ¡Ups! 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 Bueno, pues nada, pues no la esquiva entonces. No pasa nada, tranquilo. ¡Tú también, Vente! ¡Ven! ¡Combatario! ¡Ups! ¡Ups! ¡Eso no suena bien! ¡Eso no suena bien! ¡Pra ti! ¡Y! ¡Instantáneo para ti también! ¡Y por el traje listo! Vale, me dieron un par de hostias pero no era otro mundo, la verdad. ¡Eso no suena bien! ¡No! ¡No suena nada bien, la verdad! ¡Rino! ¡En serio! ¡Ah! ¡Hola, Rino! ¡Espero te gusten las sorpresas, Spidey! ¡Sorpresa! ¿De qué está hablando? ¿Cómo asume? ¡Eso fue tan rápido y siendo tan grande, chavón! Oye, ¿cuál es tu situación? ¡Muy mala! Estoy en una prisión con los criminales que he enterrado Demasiado bueno para ser cierto ¡Scorpion! ¿Puedes esperar un minuto? ¡Estaba en una llamada de negocios! Toma ¡Eso debió de hablar! ¡Eso! Bueno, pues nada Vale La verdad es que no Electro, Rino Y ahora Scorpion Andan sueltos ¿Qué pasa en el resto de la prisión? El sistema de cámara Casi está listo Te informaré Pero, macho Esa es muy random O sea Estoy esquivando ¿Sabes? Y me sigue La esquivada Y me dan el aire ¿Sabes? O antes de rezar Plansar la vuelta Y pateando Debe a caer O sea Un poquito de sentido Como un guacho ¡Hala! ¿Quién sigue? Casi ¡Vamos, Spiderman! ¡Creí que era una persecución! ¡Uy, Spidey! ¡Uy, Spidey! ¡No lo sigas en más! Sí, deberíamos ¿Dónde está? ¡Ah! ¿Dónde está ahí un hombre? ¡No puedes detenerme! ¡Pero me halaga que lo sigas intentando! ¡Si me dices para quién trabajas ¡Te lo pondré fácil! ¿No está? Lo perdí Está allá, mira ¡Nadie me ha aceptado esa oferta! No Está complicado que vente a secte, la verdad Ven aquí, compadre ¡Y, BOOM! ¡Te tengo! ¡No tanto! ¡Por tu tiempo sin verte! ¿Cómo me lo consiguen Sus trajes tan rápido? O sea Me estoy diciendo que Encerraron a estos tipos En el mismo lugar Donde tenían sus trajes O sea ¿Qué tan inteligentes Es la policía De este lugar? Los trajes deberían estar Yo que sé Ni siquiera en el mismo país O deberían estar destruidos Sus trajes Bueno Parece que escapó Toda la población penal De Raft Incluido Martin Lee Con eso son cinco De sus peores enemigos De vuelta en las calles ¡Ja ja! Por un segundo Pensé que hablabas en serio Lo digo en serio Tengo que irme Algunos se dirigen A la ciudad ¡Es una locura! ¡No! Misión fallida Lo siento, lo siento No sé por dónde está Adon Dengir Bueno, en fin Lo que digo O sea De Rino creo que Se entiende Porque a él No se le puede sacar El traje, ¿sabes? En plan De él se entiende Pero el resto El resto creo que sí Se les puede quitar el traje O sea Bueno Y el lector también Tienen sus poderes De por así, ¿sabes? Es una mutación Pero Volturi Y todas esas cosas En plan Ellos no tienen poder No tienen poder Tienen traje Scorpion también Un traje, sin más Parece que escapotosa La población penal de Raph Incluido Marcy Lee Con esto son cinco De sus peores enemigos De vuelta en las calles ¡Wiii! Por un segundo Pensé que hablabas en serio Lo digo en serio Tengo que irme Algunos se dirigen A la ciudad Vale, te tienen que irte por aquí Ah, genial El que tiene magnetismo también Pero no era Que solo controlara La electricidad Uy, Spidey No lo voy a ir Siguiendo ese no La fiesta que se acaba Vale Vale ¡Electro! ¡Alto! Le voy a esquivar, eh Y aquí estamos ¿Te gusta mi traje nuevo? Elegante ¿De dónde salió? De un club exclusivo Ok Esto es malo Ok Esto es muy malo Y se pone peor Ok Cinco contra uno Perfecto Vengan todos Me sobran puños Para cada uno Buena idea De hecho No tenemos que hacer esto Si no quieren ¡Claro que queremos! No me digas ¿En serio? Au Hemos tenido un cinco contra uno En verdad Y ver que puedo hacer En plan aguantarle ¿Sabes? Un rato Un cinco contra uno En vez de que sea cinemática O sea Mola que sea cinemática Pero también lo hizo molado más Un cinco contra uno Verdadero en plan Y aguantar un tiempo ¡Hala! Al suelo ¡Qué maldice me estoy llevando! ¡Ayuda! ¡No! 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 ¡Hala! ¡No! 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 Doctor Octavius Primera y última advertencia ¡Oh! ¡No! 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 Si querías que eso pase Tendrías que haberme quitado la vida Cada uno tiene un trabajo que hacer Sus deudas estarán pagadas Cuando terminemos ¡Vayan! Estoy morido ¡Ayuda! Me duele la pata ¡Me duele la pata! ¡Ayuda! ¡Mi patita! ¡Me rompieron la patita! ¡Ayuda! Los seis se reúnen Trofeo ganado ¡Madre de la pata, chavales! Bueno, creo que a partir de aquí Me tendré que poner serio con todo el secundario Porque ya estamos cerca del final Tantos años Tantos años Muchas Se acabó, Norman Hoy sabrán la verdad Pero no lo va a respirar también él Eso no tiene sentido No tiene máscara ni nada No vale Ahora se pone la máscara, ¿sabes? En plan, ya puedo haber respirado Ocho litros de eso Pero ahora se pone la máscara ¿No será el más inteligente del barrio, no? ¡Ay, por Dios que parece Me acaban de meter, chavales! Como les digo Me hubiese gustado un 5 contra 1 Y aguantar por tiempo Obviamente iba a ser derrotado, ¿no? Pero un 5 contra 1 Controlando al jugador Aunque la cinemática también estuvo Buenísimo 24 horas después Ay, no May ¿Estás bien? Sí, bien ¿Puedes pasar eso por mí? Claro Pero están trabajando en una cura para esta enfermedad mortal La cuarentena en la ciudad se hace cumplir con fuerza Por Sable International Que mantienen un estricto control en todos los puntos de tránsito Por toda la ciudad Policía y agentes de Sable luchan contra los fugitivos de Riker y de Raph Por su parte El alcalde Osborne atribuyó a Spider-Man La fuga de la prisión Y la enfermedad que afectó a toda la ciudad Y lo señaló como fugitivo ¿En serio me culpó a mí el de la ciudad? Y muchos creen que el alcalde solo está desviando la culpa Ya que un informe exclusivo del Blue World Reveló que esta enfermedad se originó en un laboratorio secreto Y no regulado de Oscorp aquí en Manhattan El alcalde Osborne insiste en que Oscorp está trabajando Apágalo Toma, cara de nalga Le echan la culpa a Spider-Man, ¿sabes? Cabrón de mierda Le echan la culpa a Spider-Man, ¿sabes? En plan, de toda la caja que se mandó En plan, si hubiese apoyado a Otto Con su investigación y todo En vez de querer robarle el crédito O querer dejarlo a menos No hubiese nacido Octopus Y de hecho creo que en todas las adaptaciones de Octopus El culpable de que nazca es Osborne Doctor Octavius, ¿por qué? ¿Cómo llegamos a esto? Llamaron del hospital Te fuiste sin permiso Tengo que trabajar Los médicos dijeron que aún tienes 14 huesos rotos Lo que significa que me quedan 192 huesos sanos Gracias por cuidarme, por cierto Lo difícil fue estar escondido de Seibon Sabes que te marcaron como objetivo prioritario Acepto el honor con humildad ¿Qué le pasa a nuestra ciudad, Yuri? No lo sé Parece el fin del mundo Tal vez lo sea Alá, 4000 más de experiencia Otra subida de nivel y me dan 2.1 Dos disponibles Bien Tenemos pandillas de reclusos fugados Uniéndose y apoderándose de manzanas enteras Roban, extorsionan residentes Hacen lo que quieren Yo me encargo de ellas ¿Qué más tienes? El alcalde le dijo a Silver Sable Que hiciera lo necesario para encontrar a Lee y a Octavius Así que anda por ahí deteniendo a todo el mundo En bases ubicadas por toda la ciudad Incluso escucha rumores de técnicas de interrogatorio avanzadas No querrás decir tortura No te preocupes Yo me encargo Es nuestra ciudad, Yuri Es hora de recuperarla Genial Mis hombres están rastreando a los supervillanos Te pondré al tanto cuando avancemos Por ahora Haz lo posible por estabilizar la ciudad Vale Ok, gente Por aquí llegó este capítulo Por cierto, no se largó más de un lado en la cinemática Así que Estamos ya Prácticamente al borde del final del juego Así que en el siguiente capítulo Me dedicaré a hacer todas las secundarias que pueda Y luego de eso Ya me quedaré solamente En plan El siguiente capítulo Va a ser pura y exclusivamente secundarias En plan Haré estas misiones secundarias Y ya de paso también iré haciendo las nuevas bases que hay Que son estas de aquí Mira, ficha de base por 3 Y también me queda alguna de Fisk Todavía que no he terminado De hecho me quedan 2 de Fisk Que no he terminado Y que lo haremos todo en el siguiente capítulo En plan Haremos toda la secundaria Y si me sobra tiempo En plan Si completo 40 minutos Solo haciendo la secundaria Estaba Azule Perfecto Pero si veo que me sobra tiempo Entonces Lo que voy a hacer es Empezar a hacer Todo esto en el capítulo Hasta llegar a unos 40 45 o 50 minutos Y luego cuando termine ese capítulo Me dedicaré solamente A agarrar todos los secundarios Hasta que quede uno de cada Para en el capítulo 16 Porque este es el 14 ¿no? O este es el 15 No me acuerdo si este es el 14 o el 15 Bueno El siguiente capítulo Después En dos capítulos básicamente En dos capítulos Ya tener todo listo Para hacer solamente uno de cada Y ya está Voy a tener que dedicarme a hacer todo esto Y listo Sin más Bueno gente Espero que el capítulo les haya gustado Si es así pueden dejar un buen like Pueden suscribirse si no están suscritos A ver si podemos llegar a los 10 likes Que me ayudarían muchísimo La verdad A 5 o 10 likes Estaría muy contento Si me ayudan a llegar En fin Final de este capítulo La ciudad está en ruinas Spider-Man se llevó Una paliza de otra galaxia Y ahora solo queda Seguirá avanzando Sin más O sea Estoy bastante cerca del juego 70% de la campaña O sea Me queda un 30% Todavía Teniendo en cuenta Que me queda todo lo secundario Por hacer Y estamos muy cerca del final O sea Ponerle que 5 capítulos 6 Tal vez No sé En plan así Haciendo a ojo 16-7 capítulos Así que Eso En plan Haré dos capítulos más Intentaré grabar un capítulo más Luego de este Y luego de eso Yo me dedicaré solamente A hacer secundarias Hasta que me quede Uno de todo Y luego recién de eso Vamos a continuar Con las principales Porque creo que igualmente Están bloqueadas las principales Hasta que avancemos un poco Con todo lo que hay en el mapa Que lo he descuidado un poquito La verdad En plan Porque no he jugado Fuera de cámaras Mucho sinceramente Ala Ahí estamos Con una luz y todo Pero mira Para este lado Peter No le dijo nada De la enfermedad ¿Por qué los Perkers son así? No le dijo absolutamente nada De que está enferma Toma en ella Bueno Atención Fugitivos saqueando Las reservas de alimentos De emergencia Unidades cercanas Vayan a Lower Chinatown Luego iremos Vale gente Dejo por aquí el capítulo Como dije antes Espero que les haya gustado Dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente Adiós